El trabajo de intercepción se produjo minutos después de las seis de la tarde del domingo entre Dominical y Quepos, en Aguas del Pacífico, en una acción desarrollada por el Cuerpo Policial Costarricense en conjunto con las autoridades estadounidenses. Una embarcación cargada con posible cocaína fue capturada en esa zona. Este nuevo golpe contra el crimen organizado internacional fue posible luego de que autoridades del Servicio Nacional de Guardacostas, quienes se encontraban en labores de patrullaje frente a esa zona, recibieran una alerta por parte de una aeronave estadounidense, la cual logró detectar la lancha sospechosa. Luego de abordarla y aprender a la tripulación, los guardacostas realizaron una revisión, lo que permitió encontrar varios paquetes de posible droga, los cuales estaban ocultos en la hilera de la embarcación. Se trata de una lancha de pesca artesanal, equipada con un motor de 200 caballos de fuerza. Luego de su captura, fue inspeccionada por agentes judiciales, quienes determinaron que se trataba de un cargamento de cocaína. Ponemos el cargamento, los detenidos y la embarcación a la orden de OIJ para los procesos de la investigación de estructuras que ya muy posiblemente van a ser conocidas y van a dar otros resultados posteriores a esta intervención. Pero también el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de la VEA, a través de aviones de reconocimiento marítimo. ¿Qué es lo que significa este caso? Que es el esfuerzo que estamos realizando como país, tanto la Policía Judicial como el Ministerio de Seguridad Pública para combatir el narcotráfico dentro de la nueva visión de gobierno. Los sospechosos de transportar esta droga fueron identificados como tres costarricenses, entre ellos el capitán quien cuenta con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos, un segundo detenido con antecedentes por resistencia agravada y desobediencia, así como un tercer aprendido sin antecedentes.